Ya perdí la cuenta de los días y verte Mil besos y mil besos luego de reponerte estoy aquí Besando en ti, cada vez más juntos aunque no es ahí Pronto nos vemos como amanezca Se casará que el amor crezca Pronto nos vemos como amanezca Yo también quiero que sigamos cerca